¡Suscríbete! Machado bajo los tres palos Va a llegar Agustín, va a llegar Rodríguez Rodríguez de derecha ¡Gol! 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 ¡Gol de Boston! Rodríguez Señoras y señores Se desparramó para un palo Machado, la pelota fue al otro Se rompe el cero aquí en Trinidad Gol de penal de Rodríguez Está ganando Boston Bien tirado, cruzado El arquero no adivina Va para el otro lado El partido cambió El partido es otro porque ya tiene un gol Lo que no pudo pasar en toda la primera parte Es de penal, penal bien cobrado Con ayuda del VAR 1 a 0 Boston Es el gol número 11 de Boston en este torneo Clausura, lleva 39 en el campeonato uruguayo Es el duodécimo gol de Agustín Rodríguez Décimo séptimo gol en contra en el clausura Para Rentista Gol número 51 en la temporada Es el segundo equipo más goleado del campeonato uruguayo Trabajo, 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 trabajo La pelota que viene para Pinto